Las bolsas europeas minimizan el fracaso en las negociaciones para formar gobierno en Alemania y terminan a la alza de saber abierto en negativo. Al final el DAX de Frankfurt cerró con una subida del 0,5% y con los índices exportadores en cabeza porque al mismo tiempo el euro se devaluó. Pero esto favorece a compañías que basan sus ventas en el extranjero como Volkswagen que ganó más de un 4%. En este sentido el euro tocó un mínimo en una semana al cotizarse en torno a 1,75 respecto al dólar. Por su parte el bon alemán a 10 años se incrementó ligeramente al igual que la deuda del resto de países de la eurozona. En su caso el IBEX 35 de Madrid limitó sus ganancias al 0,15%.